Blumbo House of Pleasure Se presenta La melodía de ustedes El pacto se rompió Seguiste tu camino Y yo seguí con el mío La C y la L Dime que te pasó No puedes olvidarme Te domina Llamas insistentemente Si quieres que yo te conteste Si no te contesto Si no le contesto Se desespera Piensa que con otra estoy Haciendo lo que le hacía Ella, ella, ella Era como tu mente Maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer No quiero más velea No más velea Si no le contesto No se desespera Piensa que con otra estoy Haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Era como tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer No quiero más velea No, no No más velea Ella me dijo Que de amor nadie se muere Y yo le dije Está bien Sigue tu camino Si quieres Mírala Hoy te amando Tocándome la caliente Hablando hasta hacer No crees Que tanto pa' que me la lleve Si le piseo Tengo un lío feo Yo me hago el loco Y la llamo luego Piensa que estoy en el perreo Tengo un sobrefeo Que con otra me veo Eo, eo Como se siente maquinea Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy Haciendo lo que le hacía Ella, ea, ea, ea Como tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer No quiero más velea No más velea Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy Haciendo lo que le hacía Ella, ea, ea, ea Como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Y yo te dije Que tu iba a volver pa' atrás Que nadie como yo Baby te iba a tratar Yo estaba seguro Que tu estabas equivocada Pero tu decidiste Con la vida a volar Y vuela, vuela Vuela, vuela Si quieres probar Dale en prueba Si no vale la pena Mejor que se muera Que yo sigo tranquilo Gozando de la buena A mi tu no me vengas A montarles escenas A mi tu no me vengas Con puestos de novela Tu sabes que por ti Yo hacía lo que fuera De lo que tu tenias Lo querían otras cosas Si dejo que me domine la mente Llama existente con celos Con juegos que yo no le creo Por eso no contesto Si dejo que me domine la mente Llama existente con celos Con juegos que yo no le creo No, no, por eso Si no le contesto Se desespera Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando ves la mía Estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Si no le contesto Se desespera Piense que con otra Estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Este Duke� IPS Ni no me locuna solda No hay papi No me locuna esto No no me locuna No no me locuna No no me locuna No me locuna No me locuna No ni locuna No me locuna No me locuna No te locuna No no olupuna Simona No одной El ultimo No me locuna No te locuna La Fórmula